Música Ay, qué momento es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Me agarra la bruta Me lleva a su casa Me mueve a sepa Y me baja la pasta Me agarra la bruta Me deja un cerrito Me sientan sus piernas Me dan un besito Me agarra la bruta Me agarra la bruta Me engañan la bruta Me agarra la bruta Me agarra la bruta ¡Gracias! 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 ¡Not so wallet! The reach of the Spanish was so powerful. Yo, 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 yo yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!